Hola, soy Blanca, vuestra profesora de español en línea, y estoy con vosotros una semana más con una nueva dosis de español. La dosis de hoy es súper corta, súper directa, pero muy útil e importante. Y estoy segura que habéis oído la estructura de la que vamos a hablar antes. ¿Por qué? Porque es súper común en español y porque da bastantes problemas a los estudiantes de español. Así que si estáis preparados, vamos a ello. Hoy vamos a ver, redoble, lo que. Lo que significa what o decir that. Pero primero, antes de explicar lo que, necesitamos ver el que y la que. El que y la que o los que y las que significan the one, that o the ones that y sustituyen a un sustantivo. Por ejemplo, si te pregunto, ¿has visto mi bolígrafo? Have you seen my pen? Tú puedes responder, ¿qué bolígrafo? El que usas cada día. What pen? The one that you use every day. O, si estamos hablando de cosas femeninas, por ejemplo, ¿qué camisa te gusta más para la fiesta? ¿La rosa o la verde? What shirt do you like more for the party? The pink one or the green one. Y tú puedes responder, ninguna. Me gusta la que llevas puesta hoy. Needle, I like the one that you are wearing today. ¿Cómo habéis visto el que es para cosas masculinas? La que es femenina. Si usamos lo que, para cosas no tan específicas. Cosas neutras, abstractas y que indican ideas. No tienen un género tan concreto. Por ejemplo, lo que me gusta de la película es que tiene un final feliz. Como te he dicho, lo que es what o the thing that. What I like about the movie is that has a happy ending. And lo que podemos sustituirlo por la cosa que en español también. Puedo decir lo que me gusta de la película o la cosa que me gusta de la película. What I like about the movie o the thing I like about the movie. El significado no cambia. Es exactamente el mismo. O por ejemplo, me encanta todo lo que estudiamos en clase. I love everything while we study in the lessons. ¿Sí? Recuerdo una vez, una de mis estudiantes que vivía en España me preguntó, Blanca, veo un anuncio en la televisión cada día y me vuelve loca. Dice, lo que haces por tu perro. ¿Qué significa loco? Loque. En este caso, se necesita loco. What you do for your dog. Si es algo abstracto, podemos simplificarlo más diciendo las cosas que haces por tu perro. The things that you do for your dog. Y es una historia que siempre voy a recordar porque me hizo darme cuenta de lo común que es usar la estructura loque en español. Y lo abstracto que puede ser para los estudiantes de español, entender lo que significa o lo que queremos decir. Quiero ahora contrastar un poco las estructuras el que y la que con lo que. Imagina que estamos en mi casa y queremos ver una película, pero no hemos decidido qué película vamos a ver. Te puedo preguntar, ¿qué película quieres ver? Te estoy preguntando, ¿qué película? Algo específico, algo concreto. What movie do you want to watch? Y tú puedes decir, no me importa la que tú quieras. I don't care the one that you watch. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la película. Algo concreto que tiene un género femenino. Sin embargo, si no vamos a ver una película, simplemente estamos viendo la tele, te puedo decir, ¿qué quieres ver? What do you want to watch? Y tú puedes decir, no me importa lo que quieres. I don't mind the thing that you want. O, I don't mind what you want. ¿Sí? ¿Por qué no que en este caso? Porque no estamos hablando de nada específico. Puede ser una película, un programa, una serie, una serie de cosas. No es tan específico como si te pregunto por una película o un programa. ¿Sí? De igual modo, para ver el ejemplo con el que, si estamos viendo la televisión, si estoy hablando de un programa, puedo preguntarte, ¿qué programa quieres ver? What program do you want to watch? O, tú puedes decir, no me importa el que tú quieras. I don't mind the one that you want. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el programa, en este caso, es algo específico y es más político. Sé que el tema de hoy es un poco complejo, pero es básicamente eso. Eso es todo. Lo que quiero que entendáis y cosas que si usáis, si entendéis lo que os he hablado en este vídeo, lo que va a ser mucho más fácil de ahora en adelante. Pero como sé que es un tema un poco más complicado, quiero hacer un poco de práctica. ¿Vale? Así que va a ser un poco diferente a lo que hacemos en otras sesiones de dosis de español. Voy a haceros una pregunta o daros una frase y os voy a dar un tiempo para que vosotros respondáis. Y luego os voy a dar la respuesta. ¿Preparados? Si estamos en una librería, en una tienda de libros, y tú estás buscando un libro, ¿qué libro buscas? ¿Cómo dirías? The one that won the prize. Tómate tu tiempo para el vídeo si quieres porque voy a darte la respuesta. La respuesta sería, busco el que ganó el premio. I'm looking for the one that won the prize. ¿Y cómo traduciría en español la siguiente frase? What happens is that you don't listen. Esta frase la traduciríamos al español como, lo que pasa es que no escucho. What happens, lo que pasa es algo general, algo abstracto, ¿sí? And again, we could use this sentence as well. La cosa que pasa es que no escucho. The thing that happens is that you don't listen. Y si te digo, do you remember lo que, la que, el que te dije ayer, ¿cuál usaría? La respuesta correcta es, ¿recuerdas lo que te dije ayer? Remember what I told you yesterday. O remember the thing that I told you yesterday. ¿Por qué? ¿Por qué lo que? Porque es algo abstracto. No te estoy hablando de una historia o de algo específico. Es más general, algo más negro, ¿sí? Y también puedo decir, recuerdas la cosa que te dije ayer y tiene el mismo sentido. Do you remember the thing I told you yesterday, ¿sí? Y si tú vas de vacaciones y estás haciendo tu equipaje y yo te pregunto, oh, ¿qué maleta vas a llevar? What suitcase are you going to take? ¿Cómo dirías en español? I'm going to take the one that I take every trade. En español diríamos, voy a llevar la que llevo en cada viaje. La que, porque estamos hablando de algo específico, maleta, que es femenino. Eso es, chicos. Lo básico de lo que es, obviamente, una versión reducida, pero espero que os ayude, que os haya servido para entender lo que un poco mejor. ¿Entendéis ahora un poco mejor la estructura lo que? ¿Os ha sido útil este vídeo? Si ha sido útil, por favor, dadle a me gusta y suscribiros a mi canal porque realmente apoya mi trabajo. También deciros que si os gustan mis vídeos y queréis llevar el apoyo un poco más lejos, os estaré eternamente agradecida si podéis invitarme a un café. Podéis hacer eso pensando en el enlace que voy a dejar en la descripción del vídeo. Y si todavía tenéis preguntas, dudas o algo no os ha quedado claro sobre la estructura lo que, por favor, dejad un comentario y voy a responderos o si hay personas con la misma duda, haré un vídeo resolviendo las preguntas. Como siempre digo, la práctica hace la percepción, así que dejad una frase en los comentarios con la estructura lo que. Espero que tengáis un buen resto del día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!